Sabe que no soy un bobo, cuando me vio el machete me dijo tu sirve para ser artista porno A la M Que yo dije que eres artista porno, hey déjame decirte algo pequeño Seguro te lo dije, pero seguro fue en tus sueños A la M Que casi, au A la M A la M A la M A la M Entonces el sol está ardiendo porque se lo estaba mandando Ella va, ya va, que tu eres mi contrincante, hablaste de mandar, pero tu estabas adelante Me hace una pregunta, me vas a disculpar, yo creo que ese lunar yo creo que es de puta Entonces ya sabemos que yo vivo a masacrar, entonces mami ya sabemos que tu me lo vas a mamar A ver si este lunar es de puta, sea como sea o no, soy yo la que lo disfruta Porque es de pana que te va a poner triste y que te voy a mandar ahorita fue para el valle Pal valle, pal valle, ya yo te lo explique, por eso es que ya tu sabes y te lo digo que es lo que Te lo redate y de nuevo yo te lo explique, tu eres mas básica que el verbo to be allá en ingles Eso fue un buen mensaje, pero lo único malo que la letra es del insupa La letra es del insupa Le habló claro que entró fue la disputa, si yo fuera insupa es porque soy muy toco Y reconozco que eres el ser mas marico que conozco Y ahora otro rapero para una excusa barata, entonces yo tengo mi flow y tu excusas en otros cantantes Mi flow es bueno, lo tuyo no es interesante No, lo mío es interesante, es respuesta al momento, te mando sin impedimentos y eres rolo de infeliz Nombre el insupa y tu nombrate Galiway, quien es sincero, que nombran los de aquí o a los de otro país Lo que yo hago, criticas mi grupo y tienes años pidiendo grupo con mi cupo No, yo no quiero ir a esa mierda porque esa vaina no funciona Y tu cerebro mejor porque no razona, yo si soy cerati, recordado por todas las personas Y por culpa de tu mierda que queda en coma Esta queda en coma Se acontra este revolucionario que no fue solo el papá ni el tío, fueron todos los del barrio Ah, esto sería bandera, tú vas a decir que yo soy revolucionario, maldito ridículo, mongólico, cara de Super Mario Yo no hubiera hecho eso a diario, pero con esto todo hubiera gastado y se hubiera comprado un belgatario Bueno, Peter del belgatario sabe como este se asimila, o sea, yo soy Mario Breaux y tu eres el primo de Peter Anguila Te lo voy a presentar con mi bebé, hay nadie respira, que es el delante que te compras, no solo va para tu axila No solo va para tu axila, pero tú... Con mi bebé, hay nadie respira, que es el delante que te compras, no solo va para tu axila No solo va para tu axila, pero tú deberías de ponerte en la fila porque te da mal de Parkinson Yo soy un clásico como... Gochila Gochila, o como los zapatos fila y si yo soy Peter Anguila será el peluquero que ese culo te tranquila El signo es igualito al cuerpo tuyo El signo es igualito al cuerpo tuyo, pero tú vives con orgullo en un ranchito de zinc Coño, que la creo, no te lo tengo que decir, te vestiste de amarillo para parecerte a Piolín Para parecerte a Piolín Tú eres tío como Piolín, tú no te des parapea, hermano, a ti te falta un signo Eres más ridículo, te rapeas más lento que un pin Más lento que eres pin, acepta que eres maricón Estás hablando del Piolín, a ti te gusta el cabezón No, no vamos a excited Karixto Másol Cuádru Gracias.